Nos encontramos en la parroquia de María Reina, donde Monseñor Víctor Sánchez Espinosa dio inicio a su visita pastoral en la zona urbana. Con un emotivo recibimiento por parte de los ferigreses pertenecientes al decanato de María Reina, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa retoma la visita pastoral por la zona urbana de la arquidiócesis. El padre Gustavo Rodríguez Zárate, asesor pastoral, comentó la importancia de dicha visita. Hacer presente a Jesús, pastor, cerca de la gente, cerca de los agentes de pastoral, de los sacerdotes, en la presencia de nuestro arzobispo. Impulsar la evangelización, la misión continental y unir a las comunidades en torno a la iglesia diosesana. Ahorita solo el decanato de María Reina y hasta dentro de 20 días el centro, Palafox y Mendó. En julio faltan los dos últimos, son la zona de volcanes y de mayorazgo y se termina la visita pastoral. Posteriormente el arzobispo agradeció a los jóvenes estudiantes su recibimiento. Gracias por estar aquí, sé que sus colegios son sin duda de inspiración cristiana y mi mensaje para ustedes, para sus maestros, es como para los bienes, todos mis títulos y misioneros de Jesucristo. Una vez dentro de la parroquia, los miembros del camino neocatecumenal celebraron la hora canónica. Y el padre Félix Medina agradeció a Monseñor la visita pastoral en su parroquia. Bueno, en primer lugar pues le agradecemos a Monseñor que nos haya escogido como primer parroquia para iniciar sus visitas pastorales en el decanato. Hicimos ver a la gente la importancia de la visita pastoral, la importancia de la misión permanente, la importancia del proyecto que tiene la iglesia latinoamericana. Hasta aquí el acontecer de la Arquidiócesis de Puebla. Para más información, visítanos en www.arquidiócesisdepuebla.mx